Después de que en los tres primeros meses del año el desempleo en Colombia estuviera a la baja, en abril el nivel de desocupación subió y se ubicó en el 10,7%. Esto representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales si se compara con marzo, cuando la cifra de desempleo fue de 10%. La tasa de ocupación tuvo un ligero aumento en el país. Nuestra tasa de ocupación quedó en 57,7%, también una variación estadísticamente significativa y la tasa de desempleo alcanzó 10,7%, un ligero aumento que no es estadísticamente significativo. Las cifras de desempleo ya están a niveles de prepandemia. Estos tres resultados ya son muy similares a lo que teníamos justo antes de la pandemia para abril de 2019. Así vemos entonces ya una recuperación completa a los niveles que teníamos en el año antes de la pandemia. Medellín tuvo un desempleo anual de 10,3%. La cifra mensual es una de las más bajas del país. Medellín por debajo de dos dígitos, 9,5% y Santa Marta también por debajo de dos dígitos, 8,8%. Los servicios de alojamiento y comida son los que más aportan personas ocupadas en Colombia.